Bueno, disculpe que lo interrumpa en este momento, vamos haciendo un contacto con el presidente de este órgano legislativo, Jorge Rodríguez, ya a su entrada al hemiciclo principal de sesiones, donde ya a tan solo minutos se dará el inicio de esta sesión especial, orden del día número 51, que está prevista para hoy, jueves 21 de octubre de 2021. Recordándoles rápidamente a todos nuestros televidentes, los cuatro puntos del día, proyecto de acuerdo en respuesta a la proposición número 34 del Congreso de la República de Colombia, aprobado el pasado 19 de octubre de 2021. Recordándoles rápidamente a todos nuestros televidentes, el día de ayer el diputado y presidente de este órgano legislativo, Jorge Rodríguez, en compañía de los diputados de esta Asamblea Nacional, manifestaron a través de un comunicado la aprobación de este Congreso en respuesta a la proposición número 34. Escuchamos también al diputado Julio Chávez, quien agradecemos su participación en esta antesala a la Asamblea Nacional, quien ya también se suma a esta sesión especial del día de hoy, agradeciendo como siempre al diputado Julio Chávez las pantallas de ANTB, como siempre son las pantallas para usted, cuando quiera estar invitado a esta antesala, diputado, las pantallas y el canal de ANTB siempre va a ser para usted. Continuando con más el proyecto de lo que es la sesión especial del día de hoy, despedimos esta antesala ya para dar inicio a esta sesión especial. Rápidamente redes sociales, instagram, comarrofa, antb-venezuela, twitter, antb-venezuela, nuestra página web, triple.canalantb.com.b. Hasta luego. Ordinario número 51 en la propuesta del día hoy jueves 21 de octubre, cuando son las 12 y 41 minutos de la tarde, hace acto de presencia el presidente de la Asamblea Nacional con coro activo de las diputadas y los diputados que conforman las distintas comisiones que complementan este poder plenipotenciario, recordándoles además que el día de hoy se tiene previsto la discusión de cuatro puntos importantes para la población venezolana. Esta información la van a conocer a través de las pantallas de ANTB, a través de nuestras plataformas digitales, arroba antb-venezuela, arroba antb-venezuela, y a través de nuestra página web, www.antb.com.be. El día de hoy se tiene previsto realizar la discusión de estos cuatro puntos importantes para la población venezolana y de inmediato se lee el quórum del día de hoy para la orden de la sesión ordinaria. De inmediato les dejamos con la subsecretaria. Propuesta de orden del día de hoy. Propuesta de orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en respuesta a la proposición 034 del Congreso de la República de Colombia, aprobado el 19 de octubre de 2021. Dos, proyecto de acuerdo en repudio al secuestro del diplomático venezolano Alex Naim Saab Morán, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con las autoridades de la República de Cabo Verde. Tres, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano César Gabriel Trompis Seconi, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Cuatro, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Alexander Gabriel Llanes de Leuce, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, en la República del Perú. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de hoy, hacerla con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en respuesta a la proposición 034 del Congreso de la República de Colombia, aprobado el 19 de octubre de 2021. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Timoteo Zambrano. Gracias, señor presidente. Como lo dice el presidente, recuperando progresivamente la producción... Esta sesión especial que nos convoca el presidente de nuestra Asamblea Nacional, reviste de una enorme importancia, visto las decisiones, colegas parlamentarios, que el Parlamento hermano de Colombia ha tomado en las últimas horas. Una decisión que corresponde exactamente a la autonomía de poderes. Que se consagra en cualquier constitución de país alguno en el mundo. es una enorme oportunidad para los venezolanos y para los colombianos. Es una oportunidad en que es posible entendernos más allá de la visión ideológica de algún gobierno. Que la representación popular se expresa en nuestros parlamentos. Donde se produce la política, donde se genera la política 24 horas al día. Esta es una enorme oportunidad que tenemos el liderazgo político de ambos países. Hay un elemento fundamental que nos une a los parlamentarios del mundo. Esa es la diplomacia parlamentaria. Tenemos que ser capaces en un momento tan complejo que viven nuestras relaciones para que desde nuestros congresos podamos ayudar a nuestros ejecutivos, a nuestros poderes ejecutivos de ambos países, que podamos lograr indudablemente rutas de entendimiento que resolvamos como dice el acuerdo votado hace dos días en el Senado colombiano y aprobado por unanimidad. significa que esa clase política que hace vida en el arco parlamentario del Senado colombiano estuvo absolutamente de acuerdo en el debate que se dio en esa Cámara para aprobar para aprobar como bien lo decía nuestro presidente Jorge Rodríguez tres puntos emblemáticos en cómo ellos perfilan encuentros entre los dos parlamentos cuáles son los temas medulares que visualiza ese arco parlamentario de la República Hermana de Colombia normalización de las relaciones diplomáticas claro en ella está también la normalización de las relaciones consulares de los servicios consulares para nuestra gente y para el colombiano hemos trabajado en esta asamblea con nuestra Cancillería en varios encuentros al inicio de esta legislatura para ver cómo podíamos construir entre ambos cómo resolver cómo llegarle a esos venezolanos que por múltiples razones hoy viven en Colombia y que no había una manera en la formalidad de la relación entre los estados porque no tenemos representación consular en Colombia de darle extenderle nuestros servicios consulares pero eso lo sufre también el sector comercial que lo expresa muy bien el acuerdo del Senado cuando dice en su segunda propuesta normalizar las relaciones comerciales bueno Colombia tenía un PIB muy determinado por su relación comercial con Venezuela hoy eso desapareció esa crisis generó desempleo violencia política en la hermana república colombiana lo que pasa en la frontera en esa larguísima y extensa frontera venezolana y colombiana queremos una frontera que no la marque la delincuencia queremos una frontera que sirva para el crecimiento económico social de nuestros pueblos queremos unas relaciones marcadas por la paz que ha sido un elemento central de esta asamblea que no solamente estamos cumpliendo con nuestros nuestras responsabilidades constitucionales en el desarrollo de nuestra legislatura sino que hemos mostrado nuestra preocupación por avanzar en reconstruir unas relaciones que ha deteriorado un sector importante de algún factor político en Colombia la comisión de política exterior por cierto y esto es bueno decirlo para que sea un antecedente histórico importante allá por el mes de mayo justamente trabajando estos temas consulares de cómo podíamos resolver ayudar contribuir desde el parlamento en darle a nuestra gente esos servicios consulares y lograr también que Colombia en Venezuela pueda ayudar dándole sus servicios consulares a sus con nacionales emitimos una comunicación a la comisión segunda de la cámara de diputados de Colombia la comisión segunda es la comisión de política exterior de la cámara de representantes o cámara de diputados lamentablemente llegamos a un momento en que ellos entraban en receso parlamentario pero la comunicación la hicimos solicitándole todo esto diciéndoles lo importante que era iniciar un diálogo político entre los dos parlamentos y que avanzáramos en resolver estos problemas en proponer caminos rutas para resolver esta situación que tienen los venezolanos y los colombianos bueno hoy eso es un antecedente importante pero hay un deseo expreso de los distintos sectores de Colombia para que resolvamos este problema y a donde acuden acuden al congreso ahí es donde está la representación popular de la gente y que hemos hecho el presidente Jorge Rodríguez de nuestra asamblea nacional responde de manera inmediata porque eso es lo que es esta asamblea ahí queremos estar queremos conformar esa comisión binacional que nos permita atacar estos problemas y eso será un legado para la gente de esta asamblea hay un reconocimiento mutuo porque esto expresado en estas dos comunicaciones simboliza el reconocimiento del parlamento colombiano y el parlamento venezolano importante la verificación de lo que hagamos de lo que esa comisión binacional pueda concretar en los próximos días que no va a ser otra cosa que expresarle el poder ayudar a que ambos gobiernos puedan conseguir una ruta de entendimiento para resolver con nuestras propuestas los problemas que enfrentamos que enfrentan nuestros ciudadanos incrementar el comercio si muy importante porque eso resuelve problemas de empleo en ambos países eso resuelve crisis económica de ambos países y eso teje mayores lazos entre nuestra gente pero también resolver por ejemplo problemas que están sufriendo colombianos y venezolanos que no pueden registrar sus nacimientos resolver los problemas de frontera que son tan importantes tener una frontera en paz combatir la delincuencia organizada el narcotráfico en fin colegas parlamentarios hoy vamos a aprobar un acuerdo que tendrá las mismas características y el sector de la alianza democrática un sector opositor en esta cámara quiere decirles que lo respaldamos plenamente y que estaremos allí para contribuir al lado de nuestro parlamento a darle solución a los ingentes problemas que tienen los venezolanos que hoy hacen vida en Colombia y también el compromiso de impulsar una política comercial que una también aún más a ambos pueblos muchas gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada primera vicepresidenta de la asamblea nacional María Iris Varela gracias presidente buenos días bueno a nosotros nos produce beneplácito habernos enterado de que todo el esfuerzo por la paz por el respeto a nuestro país y a sus instituciones esté rindiendo su fruto ¿no? y de qué manera tal parece que el pueblo colombiano que también sufre de un bloqueo mediático sabemos bien lo que pasa en las calles de Colombia sabemos cómo es reprimido el pueblo que se manifiesta en contra del ejecutivo colombiano sabemos la posición del ejecutivo colombiano entregando su soberanía y de paso ejerciendo injerencia hacia otros países nosotros pues no escapamos de esa pretendida injerencia por supuesto que nos hacemos respetar y haber escuchado ayer a nuestro presidente Jorge Rodríguez anunciando al país la recepción de esta proposición surgida por unanimidad del congreso colombiano del senado de la cámara del senado solicitando que nosotros conjuntamente con el senado colombiano echemos las bases para normalizar nuestras relaciones diplomáticas que no han sido afectadas por ejercicio soberano del pueblo venezolano de nuestro gobierno sino por acciones lamentables de quienes ejercen la administración del gobierno colombiano por supuesto sin ejercicio pleno de su soberanía porque sabemos a qué interés ellos responden sabemos la presencia y la influencia que tiene el gobierno norteamericano en nuestra hermana República de Colombia pero recibir esta proposición estar discutiendo hoy aquí tener la posibilidad de discutir la conformación de esta comisión y este planteamiento que se nos trae en el acuerdo para echar la base y mejorar las relaciones es algo que nos debe a nosotros llenar de satisfacción porque estamos recogiendo el fruto de lo que nosotros hemos venido sembrando con el esfuerzo del presidente de la República y de la dirigencia que está en los distintos escenarios de poder dentro de la República el artículo 236 de la Constitución Nacional señala las obligaciones y atribuciones del presidente de la República y en su número el cuarto establece que es precisamente el ejercicio de las relaciones internacionales bueno nosotros le responderemos con este acuerdo al Senado de la República de Colombia que ha decidido por unanimidad que esto es necesario que siguiendo lo que establece el preámbulo constitucional la República Bolivariana de Venezuela nuestro líder del proceso y presidente de la República Nicolás Maduro ahora porque se cumplan los postulados que están concebidos en el preámbulo de nuestra Constitución que es generar una sociedad de paz caminar hermanados ¿quién no quiere caminar hermanado con el pueblo colombiano? si nosotros tenemos un mismo padre fundador un mismo padre a quien debemos la libertad los mismos patriotas que rogaron su sangre para darme la libertad que la rogaron también en Colombia lamentablemente bueno ha habido una situación de última hora en los últimos tiempos que escapa de las esferas del ejercicio del quehacer y de lo que en realidad quiere el pueblo colombiano para continuar nosotros llevando nuestras relaciones bilaterales y nuestras relaciones de hermandad por el camino que las debemos llevar que nosotros hayamos recibido esto esta comunicación esta proposición del senado colombiano es una demostración de que todo el esfuerzo que ha hecho el presidente de la república junto a esta asamblea nacional los pasos que de un lado son certeros está el pueblo colombiano manifestándose y lo está haciendo a través de su parlamento a través del parlamento que aboga y quiere que las relaciones se normalicen por supuesto que nosotros vamos a actuar en consecuencia todo lo que tengamos que hacer todo lo que sea necesario para que las relaciones colombianas venezolanas marchen por el camino que deben marchar el día de ayer nosotros estuvimos revisando la conformación presidente del grupo de amistad parlamentario que es importante que en el marco de esta de esta propuesta bueno que de una vez conformado ese grupo de amistad parlamentario nosotros en reunión con los jefes políticos tanto de la revolución como de la oposición que hacen vida en esta asamblea le elevamos el día de ayer una comunicación presidente para su consideración creo que eso sería también profundizar en las acciones que nosotros vamos a acometer para que este deseo de normalización de las relaciones que es por lo que ha trabajado el gobierno y el pueblo venezolano se vea consolidado y esperamos que también desde el congreso colombiano nos envíen a nosotros la conformación de su grupo de amistad parlamentario para este para nosotros normalizar esas relaciones parlamentarias hermandad y poder contribuir con nuestro presidente de la república en que las relaciones diplomáticas las relaciones consulares las relaciones comerciales se normalicen definitivamente entre dos pueblos hermanos gracias presidente gracias gracias Gracias, señora diputada. El devenir de este proceso que arrancó el pasado día lunes, hace tres días, con la aprobación por parte del Senado de Colombia, por unanimidad, la llamada Proposición 34. Cuatro senadores del Senado de Colombia llevaron al seno de la plenaria la aprobación de una proposición que fue numerada como 34 de este año 2021. Y señalaba la necesidad de la creación de una comisión bilateral entre los parlamentos de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de trabajar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 289.2 superior de la Constitución de la República de Colombia, de manera conjunta en los siguientes aspectos. Uno, normalización de las relaciones diplomáticas. Dos, normalización de las relaciones comerciales. Tres, verificación de las buenas prácticas comerciales entre nuestros países. Aquí está la copia de la proposición 34, enviada y firmada por parte de cuatro senadores que la suscribieron. ¿Por qué obra en mi poder esta proposición número 34? Porque el día martes 19 de octubre del 2021 la recibo por una comunicación que me envía la Secretaria Privada del Presidente del Senado, Senador Juan Diego Gómez Jiménez, acompañada de la siguiente carta. Honorable Diputado Jorge Rodríguez Gómez, honorable Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, asunto de remisión de la proposición 34 de 2021. Cordial y respetuoso saludo, distinguido Presidente. De manera atenta me permito remitir para su conocimiento y competencia, copia de la proposición 34 de 2021, aprobada por unanimidad en sesión, la plenaria del Senado de la República de Colombia, el 19 de octubre de 2021. Adjunto lo anunciado en un folio, atentamente, Juan Diego Gómez Jiménez, Presidente del Senado de la República de Colombia. Es decir, es una iniciativa del Senado de la República de Colombia. Es una iniciativa derivada de muchos eventos, de muchos derroteros de la política venezolana y colombiana. Pero, sobre todo, es consecuencia del fracaso de una política contra Venezuela. Es consecuencia de la resistencia que ha sostenido el pueblo de Venezuela. De la cordura, de la cordura, de la terquedad, del apego estricto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuántas agresiones hemos denunciado? ¿Cuántos eventos violentos que han incluido intentos de magnicidio de nuestro presidente? Intentos de incursiones paramilitares y mercenarias. Acción agresiva en nuestra frontera. Y todas han venido recibiendo la adecuada respuesta del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del pueblo de Venezuela. Pero si revisamos, ¿cuál es la consecuencia directa del desbordamiento de la ausencia de cindéresis completa del gobierno de Colombia respecto a Venezuela? Debemos decir que, a pesar de que el pueblo de Venezuela ha tenido que sufrir esas agresiones, el principal perjudicado ha sido el pueblo de Colombia. Los principales perjudicados han sido los empresarios de Colombia. Los principales perjudicados han sido extensas zonas de la República de Colombia que comerciaban libremente con la República Bolivariana de Venezuela. Y esa fue una de las motivaciones principales que tuvo el Senado colombiano. Escuché decir al presidente del Senado de Colombia que son siete puntos de desempleo que se derivan directamente de la política del gobierno de Duque hacia Venezuela. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia oscila en tiempos normales, llamémoslo así, entre 7 mil y 11 mil millones de dólares a favor de Colombia. Es decir, Venezuela adquiere hasta 7 mil millones de dólares anuales de bienes y productos manufacturados o producidos en la República de Colombia. En cuanto a las relaciones consulares, tanto que han hecho a la Araca y tanto que han intentado utilizar la situación de venezolanos en la República de Colombia con una política atroz de fomentar la xenofobia y el racismo contra venezolanos que viven en Colombia. Pero lo que es verdad, lo que resulta incontrovertible a pesar de que las grandes corporaciones mediáticas se hagan la vista gorda con ello, es que en Venezuela viven 6 millones de colombianos. 6 millones de colombianos. Y todas, y todas fueron recibidos por esta patria con los brazos abiertos. Y no hay absolutamente un programa social de este gobierno revolucionario que no reciba los 6 millones de venezolanas, de colombianas y colombianos, sus hijas, sus hijos, sus familiares que viven aquí. Pues, la acción desbordada del gobierno de Iván Duque le niega a esos colombianos y colombianas que aquí viven el derecho a recibir atención consular. Y también le niegan el derecho a las venezolanas y venezolanos que viven en Colombia. Es decir, si reconocemos el fracaso de una política, el fracaso de esa política debe ser sustituido por una política que sea realmente exitosa. Si no corremos el riesgo de ese aforismo que algunos atribuyen a Albert Einstein, no estoy seguro de que sea de él, de que si cometes el mismo error una y otra vez, tendrás las mismas consecuencias una y otra vez. De manera que ya lo dijo el presidente de la República ayer, como bien lo decía el diputado Timoteo Zambrano y la diputada Iris Varela, en modo alguno nos estamos refiriendo a rogarnos las atribuciones que tiene el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela de llevar las relaciones diplomáticas y consulares de Venezuela. Y nosotros entendemos que esa no es la intención tampoco del Senado de la República de Colombia. No creemos que la intención del Senado de Colombia sea a rogarse las relaciones diplomáticas de Colombia que le corresponden al Poder Ejecutivo. Jamás ha sido nuestra intención atribuirnos prerrogativas que están claramente establecidas en nuestra Constitución. No somos nosotros los parlamentarios que hemos hecho eso. Han sido otros parlamentarios de Venezuela que se arrogaron se arrogaron la función de misiones que solamente le corresponden al Ejecutivo Nacional. Juan Guaidó nombró embajador en Colombia embajador de la República de Narnia en Colombia y Duque se lo se lo reconoció. y eso es verdad también eso está allí eso es cierto fue Guaidó el que estando aquí como presidente de la Asamblea Nacional y después ya en verdadero ejercicio ya él fue presidente de la República de Narnia y ahora es dictador de la República de Narnia porque fue porque ya se le venció su periodo y sigue el expresidente de la República de Narnia y ahora es el verdadero dictador de la República de Narnia no se puede asumir sino con sorna con algo de humor porque es tragicómico ahora bien yo quiero invitar a ustedes queridas diputadas y queridos diputados y por vía de esta invitación invitar también al Senado de Colombia a no atender esa política de odio a no atender esos espumarajos de rabia que aparecieron ayer en una locución por parte de Iván Duque porque a los efectos y a estas alturas de la vida política de Colombia Iván Duque es más pasado que presente porque para decir todas las cosas por su nombre la intención del Senado de Colombia es clara no es robarle atribuciones ni arrogarse atribuciones que no le corresponden no es sustituir una política fracasada y reconocer que se equivocaron de sabios es reconocer cuando uno se equivoca y de parte nuestra es también un ejercicio de cordura decirles usted tiende su mano nosotros tendemos la nuestra para estrecharlas y trabajar no estamos en la intención de convencer a nadie ni siquiera sabemos a qué ideología pertenecen los senadores de la República de Colombia que aprobaron esa proposición 34 ni aspiren ellos convencernos a nosotros de sus planteamientos políticos cualesquiera ellos sean ahora estamos de acuerdo con el punto 1 normalización de las relaciones diplomáticas y consulares estamos de acuerdo con el punto 2 normalización de las relaciones comerciales pero principalmente también protección de las empresas colombianas en Venezuela y protección de las empresas venezolanas en Colombia eso incluso es una salida honorable para el gobierno de Duque el desastre en la que convirtieron la administración de monómeros lo hemos dicho lo volvemos a decir y se acordarán de nosotros cuando esa olla podrida se destape la putrefacción va a llegar a Asia cuando esa olla podrida se destape y note y note el gobierno de Colombia y el parlamento de Colombia que casualmente lo único que vendió monómeros en el 2020 fue Uria pregúntense para qué que quebraron una empresa que desde el año 2006 que estaba en la administración de Venezuela había sido cristalinamente administrada una empresa que provee del 40% de los fertilizantes que utilizan los agricultores de Colombia sería interesante una salida honorable que esta comisión pudiera trabajar para proteger lo que le pertenece a Venezuela no le pertenece a Leopoldo López ni a Juan Guaidó le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela y estamos de acuerdo con el punto 3 verificación de las buenas prácticas comerciales entre nuestros países así de simple no metamos nuestra manera de pensar nuestra ideología nuestra forma de ver el mundo político en Venezuela y en Colombia en esto porque está muy simple está muy sencillo está muy claro vamos a proponer una comisión mixta de características similares a la que aprobó el pasado día lunes el Senado de Colombia y queremos decir desde aquí un poco amparados por ese verso de Alberto Arbelo Torrealba que tanto le gustaba a nuestro comandante Chávez es de Alberto Arbelo Torrealba yo soy como el espinito que en la sabana florea le doy aroma al que pasa y espino al que me menea Duque sabe se debe estar sacando los aguijones del espino pero si la propuesta es fomentar y promover y consolidar relaciones diferentes a las que hemos sufrido en los últimos cuatro años principalmente los años 2019 y los años 2020 con mis dos manos voy a votar que conformemos esa comisión con mis dos manos voy a votar que promovamos lo más pronto posible reuniones con esa comisión de parlamentarios colombianos y con nuestras manos tendidas les decimos estamos listos pongan fecha pongan lugar y pongan agenda que Venezuela está lista ciudadana subsecretaria sírvase leer la propuesta de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en respuesta a la proposición 34 del congreso de la república de colombia aprobado el 19 de octubre de 2021 considerando que el 19 de octubre de 2021 el congreso de la república de colombia aprobó por unanimidad la proposición 34 referida a la creación de una comisión bilateral entre los parlamentos de la república de colombia y la república bolivariana de venezuela para abordar de manera conjunta aspectos referidos a la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países considerando que el día de ayer se recibió formal comunicación del presidente del senado del congreso de la república de colombia en la cual informa a esta asamblea nacional del contenido la referida proposición 34 así como de su voluntad de iniciar el proceso dirigido a comenzar los encuentros entre ambos parlamentos considerando que el pueblo venezolano y el pueblo colombiano comparten una historia común de vínculos fraternales e intensas relaciones culturales económicas y sociales como dignos herederos del legado de Simón Bolívar el libertador acuerda primero crear una comisión mixta de la asamblea nacional a los fines de iniciar el proceso de trabajo con el congreso de la república de colombia dirigido a uno normalización de las relaciones diplomáticas dos normalización de las relaciones comerciales tres verificación de las buenas prácticas comerciales entre nuestros países segundo publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 21 días del mes de octubre de 2021 años 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación de el proyecto de acuerdo en respuesta a la proposición 34 del congreso de la república de colombia aprobada el 19 de octubre de 2021 hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en consecuencia esta junta directiva quiere informar de la conformación de un grupo y una comisión vamos a nombrar como un gesto en búsqueda de mejores relaciones entre nuestros pueblos y nuestros parlamentos voy a proceder a nombrar al grupo de amistad parlamentario con la república de colombia que será presidido por el segundo vicepresidente Lidalco Bolívar primer vicepresidente del grupo de amistad diputado Timotero Zambrano segunda vicepresidenta diputada Asia Villegas diputados integrantes diputados Julio García Serpa diputada En Marías diputada Grecia Colmenares diputado Héctor Zambrano diputado Jesús Suárez diputado Juan Romero diputado Gustavo Rangel diputado Eduardo Centey diputado Carlos Martínez y diputada Aurora Paredes felicitaciones a trabajar diputadas y diputados del grupo de amistad parlamentario y voy a proceder a designar una comisión mixta para las relaciones entre ambos parlamentos el congreso de la república de Colombia y la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela que estará presidida por el diputado Timotero Zambrano el vicepresidente será el diputado Julio García Serpa y estará conformada por los diputados Dibalco Bolívar Carlos Mogollón diputada Enma Díaz diputada Grecia Colmenares diputado Héctor Zambrano diputado Jesús Suárez diputado Juan Romero diputado Gustavo Rangel diputado Eduardo Centey diputado Carlos Martínez diputada Aurora Paredes diputado Pedro Carreño diputado Oscar Rondero diputado José Gregorio Correa y diputado Luis Romero por favor los diputados de la comisión parlamentaria para las relaciones entre ambos poderes legislativos colóquense al frente para proceder a la jubilamentación de esta forma de esta forma se crea la comisión bilateral encargada de y la diputada Iris Varela también forma parte de esta comisión intercambio intercambio adelantar las coordinaciones necesarias para avanzar en esta proposición 034 aprobada por unanimidad por el Congreso de Colombia y que el día de hoy es refrendada por los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y que harán las gestiones necesarias para avanzar en la normalización de las relaciones comerciales y diplomáticas entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela esta comisión según la misma información que acaba de dar en el diputado presidente de la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez estará encabezada por el diputado diputado de Sembrano que pasó es diputadas y diputados en este momento estelar de la vida política entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela en que se presentan señales auspiciosas contra la violencia contra la agresión señales que auguran la búsqueda de mejores relaciones basadas en el respeto a la soberanía a la autodeterminación en el respeto al derecho que tienen en los pueblos a proporcionarse las formas de gobierno y las formas de actuación republicana que el pueblo desee por la vía del ejercicio directo del voto y por la vía del ejercicio directo de su participación en este momento en que se hace necesario responder a una decisión que tomara el Congreso de Colombia de conformar una comisión parlamentaria binacional y visto que esta soberana Asamblea Nacional ha aprobado el día de hoy un acuerdo que incluye la conformación de una comisión de características similares que inicie de inmediato el trabajo para fortalecer los lazos que ya emprendieron nuestros homólogos y colegas del Congreso de la República de Colombia como miembros de esta comisión juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República juran poner todo su esfuerzo y su intelecto en la búsqueda de mejores relaciones entre los pueblos de Colombia y Venezuela juran ustedes enderezar el camino que ha sido torcido por la agresión por la violencia juran ustedes promover lazos de amistad a fin de que los nexos diplomáticos consulares de que las relaciones comerciales de que el respeto y el cuidado de las empresas colombianas en Venezuela y venezolanas en Colombia sea cumplido según lo que está establecido en los ordenamientos jurídicos de Colombia y Venezuela pero sobre todo de respeto al derecho internacional y de respeto a los pueblos de Venezuela y de Colombia lo juro si así lo hicieron y en el espíritu del libertador de Colombia Simón Bolívar y en el espíritu y la sangre derramada para unir toda la América meridional en una sola nación les digo felicitaciones y que si así lo hicieron que Dios la patria y Simón Bolívar os lo premie en caso contrario os lo demanden felicitaciones diputadas y diputados síganse por favor ocupar su curio y la primera vicepresidenta el señor vicepresidente suban por favor el señor vicepresidente ya tiene que poder tener los potenciarios subsecretario punto número 2 del orden del día proyecto de acuerdo en repudio al secuestro del diplomático venezolano Alex Naim Saab Morán por parte del gobierno de los Estados Unidos en complicidad con las autoridades de la República de Cabo Verde voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Eduardo Romero Jiménez antes de darle el derecho de palabra al diputado quiero informar a los diputados y diputados que conforman esta comisión mixta que al terminar la sesión se instalará en el salón de los escudos esta comisión nombrada por la asamblea nacional el día de hoy el diputado Romero solicita la tribuna de oradores se le concede el segundo punto pautado para esta sesión especial del día de hoy es un proyecto de acuerdo en repudio al secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del gobierno de los Estados Unidos en complicidad con las autoridades de la República con el permiso de la República con el permiso señor presidente primera vicepresidenta Iria Valera señor vicepresidente hermanos y hermanos de este digno congreso que defiende la patria el gran poeta español Rafael Alberti decía algo con lo que yo quiero iniciar Alberti decía las palabras abren puertas en la mar y esto lo digo a propósito tanto del punto previo como de las acciones que han venido adelantándose a propósito del secuestro del diplomático de Venezuela Alex Saab decía también en algún momento Martín Lutero que en los momentos más duros de la guerra es cuando los soldados prueban la lealtad y tenemos que ver efectivamente la acción del compañero Willard Saab en el ámbito de la lealtad en el ámbito de las condiciones pero más allá de estas consideraciones creo que también debemos detenernos consensuramente a entender que esta acción en mi criterio tiene tres líneas maestras que debemos analizar con sumo detenimiento el primero y el más evidente sin lugar a dudas tiene que ver con las implicaciones que el secuestro de Alex Saab sobre la presión de la prepotencia de los Estados Unidos sobre el gobierno de Cabo Verde es un grado peligro para los principios sobre los cuales desde el siglo XVII se construyen las relaciones internacionales a partir de la paz de Westfalia podemos recordar que hay tres elementos esenciales que derivan de ahí que son muy importantes las relaciones internacionales primero la resolución pacífica de las diferencias entre los Estados en segundo término no por eso menos importante es el respeto a la soberanía soberanía de cada uno de los países y el tercero es la no injerencia en los asuntos internos entonces cuando vemos la acción que contra Alex Saab como diplomático de la República de Venezuela se está ejerciendo vemos una acción que no sólo afecta en lo personal a el compañero Alex Saab sino que afecta por supuesto a la República de Venezuela y que afecta aún más profundamente las relaciones internacionales se pone en peligro toda la estructura bajo las cuales ha funcionado hay una segunda línea también igual de delicada que esta implícita y es que debemos ver la acción de secuestro contra el compañero Alex Saab como una acción enmarcada en un contexto de guerra híbrida compleja es un mensaje simbólico contundente amedrentador destinado a múltiples acciones como es característico de todas las operaciones que bajo el contexto de guerra híbrida compleja se desarrollan por un lado esta segunda línea busca señalar a todo aquel funcionario del Estado venezolano que en un hecho de defensa de la patria como decía en algún momento el libertador del sur José de San Martín en San Martín decía todo es lícito por la patria menos perderla y lo que vemos en la acción de Alex Saab y en lo que vemos en la acción de una cantidad de funcionarios que hacen el esfuerzo de saltarse las medidas coercitivas unilaterales cuyos efectos ya suman más de 196 mil millones de dólares en pérdida para todos los venezolanos esa acción contra Alex Saab busca generar una operación psicológica contra todos los funcionarios pero además esa segunda acción es una muestra de la prepotencia al llevar a las relaciones internacionales el planteamiento sociocentropológico del destino manifiesto bajo el cual ha construido la sociedad norteamericana sus interpretaciones y un tercer elemento que lo conversaba en estos últimos días con la compañera Medina también de la Comisión de Política Exterior es que si entendemos que estamos en un contexto de guerra y de vida compleja si entendemos que nuestro deber como venezolanos es hacer todo lo posible para saltar esas acciones que buscan asfixiarnos y doblegarnos siguiendo el pie de la letra siguiendo el pie de la letra lo escrito por Jim Sharp en su libro de la dictadura de la democracia y siguiendo el pie de la letra los manuales que a partir del 2010 aprobó el gobierno de Obama bajo el concepto de la doctrina Obama y ahí está el manual que se llama Special Force a un conventional World Phase ¿no? que fuerzas especiales guerra no convencional que plantean efectivamente un conjunto de escaladas que van a terminar derrotando es que debemos entender esto es un acto de dignidad nosotros tenemos que denunciar a que la acción contra el compañero Alep Zapp es la acción contra un prisionero de una guerra irregular y debe de protegerse por lo tanto sus derechos humanos que están siendo seriamente vulnerados no solo por la acción del secuestro sino por todas las acciones que han derivado de esos más de 450 días detenidos y esto es una advertencia insisto sobre la estructura del sistema internacional es una advertencia sobre el cumplimiento de las convenciones sobre derechos humanos que están firmadas por la mayoría de los países y es nuestro deber como venezolanos nuestro deber de solidaridad con el hermano denunciarlo y anunciarlo a viva voz el presidente Nicolás Maduro ha llamado dignamente una campaña popular ha llamado a una campaña mediática que busque vuelvo con Alberti abrir puertas en un mar que busca silenciarlo y es nuestro deber en este parlamento es nuestro deber como venezolanos es nuestro deber como patriotas es nuestro deber consciente avanzar yo ayer esto lo conversábamos el compañero Pedro Carreño y yo en su programa y lo hemos venido analizando consecuentemente por, repito las implicaciones que tiene desde el punto de vista del derecho internacional quiero terminar mi intervención señor presidente recordando una frase de Alginmiro Badalón que yo creo que nos debe guiar en este momento el señor Badalón decía en algún momento el camino es largo y duro pero es el camino este es el camino sin lugar a dudas estamos en el camino correcto que es el camino de la defensa de la dignidad de la integridad territorial y de la seguridad de todos los venezolanos muchas gracias presidente aplausos dejamos el derecho de palabra al diputado Edgardo Antonio Ramírez micrófono para el diputado levántese diputado gracias buenas tardes estoy levantado estoy levantado 1.61 con dignidad querido presidente primera vicepresidente Iri Valera Iri Valera Iri Valera mujer valiente inteligente y hermosa compañero amigo segundo vicepresidente Hidalgo Bolívar queridas compatriotas queridos compatriotas el libertador Simón Bolívar dejó para los siglos de los siglos en el congreso de Panamá de 1826 registrado lo que es una república digna para Venezuela y para América la resolución de los problemas bajo los principios del respeto a las diferencias la autodeterminación de los pueblos la paz la justicia y la libertad Bolívar está aquí en esta lucha que estamos emprendiendo por la libertad de Alex Saak nosotros tenemos que destacar que hace 7 años se ha profundizado la lucha del imperialismo contra el pueblo de Venezuela hace 7 años con el decreto de Obama ahí están las bases de las medidas coercitivas unilaterales que le hacen daño y que violentan el derecho internacional público ese es el enemigo la mentira la injusticia que han convertido en una verdadera cacería humana a todo aquel hombre o mujer que lucha por la dignidad la paz y la justicia de su nación Alex Saak fue secuestrado es un enviado especial tiene rango diplomático lo consagra la convención de Viena en las relaciones diplomáticas Alex Saak se convirtió en el defensor de Venezuela un colombo venezolano que andaba en la búsqueda de los alimentos para la familia de Venezuela en medio de un bloqueo criminal e ilegítimo y en medio de la pandemia por eso que el imperialismo su razón de ser es el crimen es la mentira es la violación del derecho internacional público en ese contexto que nosotros tenemos que asumir la defensa de Alex Saak esta pelea no va a ser fácil pero estos tiempos bicentenarios doctor Germán Escarra usted mejor que nadie sabe la firmeza del artículo 1 de esta constitución bolivariana ese artículo 1 escrito del puño del alma del cerebro del comandante Chávez ahí está la dinámica de nuestra defensa en esta batalla ahí rezan los fundamentos morales la libertad la justicia la igualdad el respeto al derecho internacional público ese es el combate de estos tiempos queridos compatriotas y queridas compatriotas el presidente Nicolás Maduro anunciado la simu unidad nacional firmeza y el papel relevante que hoy está jugando la asamblea nacional de la república bolivariana venezuela anuncia que nosotros somos en este año bicentenario de la independencia somos un batallón de la victoria un batallón sin miedo un batallón de la dignidad y un batallón para defender lo más preciado que significa para un ser humano la familia alesajat tiene una familia alesajat es padre es esposo es hijo es hermano y contra esa familia es contra los 30 millones de familias que hay en este país de Venezuela ese es el combate de estos tiempos que lo sepa el mundo que lo sepa el mundo nosotros somos una nación bajo los orientaciones de libertador Simón Bolívar nosotros somos defensores de la paz de la justicia pero nos toca presidente Jorge Rodríguez nos toca lo que nos ha tocado en 500 años cuando invadieron este suelo nuestros indígenas combatieron resistieron hoy nos toca también la otra parte de la historia de los 500 años cuando el ejército del libertador Simón Bolívar salió a liberar a otros pueblos por eso que lo sepa el imperialismo ustedes podrán ser muy fuertes militarmente tecnológicamente podrán ser ricos millonarios en mentira en crímenes ¿qué lavados de activos acusan ustedes a Alex A? lavados de activos los de ustedes los paraísos fiscales en Estados Unidos los carteles de las drogas en Estados Unidos los más poderosos ahí están los criminales de los lavados de activos ahí están los verdaderos criminales de los lavados de activos no Alex A Alex A es un hombre que se inscribió en la historia para defender la patria de Bolívar para defender la patria de Chávez para defender nuestra patria Venezuela y por eso es que termino diciendo el mandato nos toca unidad lucha batalla y victoria libertad para Alex A ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Venceremos! Muchas gracias querido diputado Ciudadanas subsecretarias por favor sírvase de leer el proyecto de acuerdo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en repudio al secuestro del diplomático venezolano Alex Naim Saad Morán por parte del gobierno de los Estados Unidos en complicidad con las autoridades de la República de Cabo Verde considerando que hace 491 días el diplomático venezolano Alex Naim Saad Morán fue detenido por el gobierno de la República de Cabo Verde de manera arbitraria e ilegal en abierta violación a sus derechos humanos siendo secuestrados en orden de aprehensión por presiones políticas del gobierno de los Estados Unidos cuando se encontraba en una misión diplomática dirigida a garantizar alimentos al pueblo venezolano para superar los efectos criminales que sobre la vida y salud de nuestra población ha generado el bloqueo económico financiero y comercial considerando que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció públicamente el secuestro del diplomático venezolano Alex Naim Saad Morán por parte del gobierno de los Estados Unidos en complicidad con las autoridades de la República de Cabo Verde quienes lo torturaron y lo mantuvieron preso durante casi 500 días sin orden de captura ni debido proceso violando las leyes de la República de Cabo Verde y la Convención de Viena vulnerando sistemáticamente sus derechos humanos sucesos que fueron condenados por la Organización de las Naciones Unidas considerando que el gobierno de la República de Cabo Verde se negó reiteradamente a acatar las decisiones jurisdiccionales que ordenaron la liberación de Alex Naim Saad Morán incluyendo el desconocimiento de la sentencia del 15 de marzo de 2021 del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ratificada el 24 de junio de 2021 que ordenaba su liberación inmediata así como la instrucción del 8 de junio de 2021 del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas respecto a la suspensión de su extradición a los Estados Unidos considerando que el pasado 16 de octubre de 2021 el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica secuestró y trasladó al diplomático venezolano Alex Naim Saad Morán desde la República de Cabo Verde a territorio estadounidense manteniéndolo detenido de forma inmoral arbitraria e ilegal en abierta contraversión al derecho internacional a todas las convenciones que regulan la actividad diplomática en el mundo y a los tratados internacionales sobre derechos humanos considerando que Alex Naim Saad Morán es representante permanente del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo que se desarrolla en México con sectores de las oposiciones venezolanas a través de la mediación del Reino de Noruega y el acompañamiento de la Federación de Rusia y el Reino de los Países Bajos motivo por el cual la delegación venezolana anunció la suspensión de su participación en la mesa de negociación y diálogo que debía iniciarse el pasado 17 de octubre como protesta frente a la brutal agresión y grave violación a los derechos humanos acuerda primero condenar y repudiar la inmoral arbitraria e ilegal operación de secuestro llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 contra el diplomático venezolano Alex Naim Saad Morán representante del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo que se desarrolla en México y representante diplomático de Venezuela ante la Unión Africana segundo exigir al gobierno de los Estados Unidos la liberación inmediata de Alex Naim Saad Morán y la protección a su vida salud e integridad personal tercero expresar expresar la mayor solidaridad con la esposa hijos y familiares de Alex Naim Saad Morán en estos difíciles momentos que transitan por la acción inmoral arbitraria e ilegal del gobierno de los Estados Unidos cuarto denunciar ante el mundo y ante todas las instancias multilaterales las violaciones de los derechos humanos de las cuales ha sido víctima el diplomático venezolano Alex Naim Saad Morán quinto respaldar la suspensión en la participación de la mesa de negociación y diálogo que debía iniciarse el día 17 de octubre de 2021 en Ciudad de México como expresión de profunda protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura del delegado Alex Naim Saad Morán sexto publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela darle firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 21 días del mes de octubre de 2021 años 211 de la Independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana Estado Ciudadano Presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del proyecto de acuerdo en repudio del secuestro del diplomático venezolano Alex Naim Saad Morán por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en complicidad con las autoridades de la República de Cabo Verde hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada sirvese por favor ciudadana subsecretaria darle amplia profusión en medios de comunicación nacionales internacionales el presente y por favor envíele en nuestro nombre con nuestra solidaridad y nuestro abrazo el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional a la esposa de nuestro diplomático Alex Naim Saad Morán Camila Fagri de Saad Siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria Tercer punto del orden del día considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano César Gabriel Trompis Seconi como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado Plurinacional de Bolivia Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Azucena María Jaspé García solicitar al tribunal de ahora se le concede Inicia el tercer punto en esta agenda pautada para esta sesión especial del día de hoy y se refiere a la consideración del informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración mediante la cual se autoriza el nombramiento del ciudadano César Trompis como embajador extraordinario y político solicito permiso para retirarme el tapabocas definitivamente Bolivar hoy más que nunca está presente en América Latina y en estos espacios recordar lo que el comandante Chávez dijo en una oportunidad queremos ayudar a la paz al desarrollo a la integración porque definitivamente somos bolivarianos todas y todos saludo al pueblo venezolano al glorioso pueblo venezolano saludo al ciudadano diputado presidente de la Asamblea Nacional saludo a la directiva ciudadana diputada primera vicepresidente ciudadano diputado segundo vicepresidente colegas parlamentarios y parlamentarias una vez recibido la comunicación suscrita por el ministro del poder popular para las relaciones exteriores feliz plasencia gonzález donde nos informa que el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro presidente de la república bolivariana de Venezuela propone designar al ciudadano César Gabriel Trompi Secón como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela en el estado plurinacional de Bolivia en consecuencia con el artículo 189 número 14 y una vez revisado y analizado los méritos que reúne el ciudadano César Trompi por la comisión de política exterior la cual queremos hoy presentar un resumen al pueblo venezolano y a esta honorable cámara César Trompi un joven venezolano de apenas 35 años que se forjó en el territorio nacional y por supuesto de la mano de su experiencia profesional y su experiencia y su desarrollo laboral del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro César nace en Puerto Ordaz ciudad Bolívar en el estado Bolívar es abogado egresado de la universidad nacional bolivariana y por cierto rector de la universidad en la que se gradúa es un mérito que pocos venezolanos han ocupado esa responsabilidad César también es profesor honorario de esa universidad y de la universidad militar bolivariana de venezuela igualmente es profesor de la escuela nacional de hacienda pública recientemente con alto desarrollo en la trayectoria laboral a pesar de su corte edad César ocupó los últimos dos años como ministro del poder popular para la educación universitaria igualmente como señalé rector de la universidad bolivariana presidente de la fundación gran mariscal de Ayacucho viceministro de agenda y asesoría presidencial del ministerio del poder popular para el seguimiento y control de la gestión fue director del despacho del ministerio del poder popular para la educación universitaria cuando nuestro compañero diputado Edgar fue ministro o sea que pasó por la mano de la formación del que nos del diputado Edgar ha ocupado y nos ha representado dignamente en importantes participaciones internacionales voy a señalar alguna de ellas nada más acto de solidaridad en La Habana en el 2008 en representación de la federación de estudiantes universitarios congreso internacional de la universidad en el 2020 recientemente en La Habana Cuba como ponente igualmente congreso internacional de justicia en la cumbre de los movimientos sociales en el Alba en Cochabamba Bolivia igualmente fue representante en los foros mundiales en representación de los movimientos sociales ha recibido un fin de condecoraciones y reconocimientos por la trayectoria en los diferentes estados de Venezuela igualmente nos llena de orgullo informar pues que César es un ejemplar joven venezolano estudioso de Antonio José de Sucre del gran mariscal de Ayacucho y escritor y columnista y articulista de algunas de la prensa nacional como el correo del orinoco entre otros por eso sometemos a la consideración de esta honorable cámara la autorización se autorice al presidente de la república para nombrar al ciudadano César Gabriel Trump y César como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela en el estado plurinacional de Bolivia es todo ciudadano presidente gracias querida diputada las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el nombramiento del ciudadano César Gabriel Trump y secón como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela en el estado plurinacional de Bolivia por favor síguense a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano ministro del poder popular para las relaciones exteriores y se remite a la gaceta oficial a los efectos de su publicación cuarto punto orden del día ciudadana subsecretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Alexander Gabriel Llanes de Leuce como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela en la república del Perú voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Gilberto Jiménez solicita la tribuna de la ahora se le concede el diputado Gilberto Jiménez será el encargado de presentar a la plenaria parlamentaria el informe realizado por la comisión de política exterior de este parlamento en el cual autorizan el nombramiento del ciudadano Alexander Llanes como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república de la permiso de los presentes me retiro del tapabocas honorables integrantes de la junta directiva de esta asamblea nacional colegas diputados y diputadas pueblo de Venezuela igualmente la colega que me antecedió he sido designado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración presentar ante esta plenaria la designación del ciudadano compatriota Alexander Llanes de Leus como embajador plenipotenciario y extraordinario de la república del bariano de Venezuela en la república del perú por tanto decir dándole cumplimiento lo que establece el artículo 187 en su ordinal 14 es importante mencionar que este joven venezolano diplomático de carrera le tocó vivir un momento crucial en nuestra cancillería en nuestro ministerio de relaciones exteriores inmediatamente después del golpe de estado del año 2002 por instrucciones del presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos tocó hacer esfuerzos de no solamente modificar y adaptar esa cancillería a los nuevos tiempos y este joven formó parte de una coorte en el momento que él fue tercer secretario para comenzar a cimentar lo necesario para impulsar la diplomacia bonitariana para que ese ministerio fuera realmente útil a los fines impulsados del gobierno del presidente Nicolás Maduro así que le tocó viajar como tercer secretario a formarse en Cuba en este caso en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos de Cuba en el ISRI durante algunos meses y posteriormente a más joven edad podría decir que fue una de las primeras personas que con un rango de tercer secretario logró asumir una posición en la dirección o parte de unas direcciones de este ministerio graduado de ciencias políticas en la universidad central de Venezuela en la misión de relaciones internacionales realizó su carrera docente en la universidad central de Venezuela y en la universidad bolivariana de Venezuela igualmente ha participado en diversas delegaciones nacionales ante el sistema de Naciones Unidas fue encargado de negocios en Belice en los años 2009 al año 2010 fue viceministro para América Latina y el Caribe entre los años 2014 y 2019 fue embajador que estaría regresando en este caso como embajador de la república bolivariana de Venezuela ante Perú en los años 2010 al año 2014 actualmente desempeña la responsabilidad de ser embajador ante el estado multinacional de Bolivia ante esta señal clara que está enviando el nuevo gobierno de Perú a la república bolivariana de Venezuela de restablecer las relaciones diplomáticas con la república bolivariana de Venezuela queremos nosotros desde la comisión de política exterior someter a la consideración de esta honorable plenaria la designación de este joven compatriota revolucionario digno representante de la diplomacia bolivariana para que asuma la responsabilidad de ser nuestro representante en este caso como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república del perú así que bueno sometemos a la consideración de ustedes esta importante designación muchísimas gracias gracias diputado las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el nombramiento del ciudadano Alexander Gabriel Llanes de Leuce como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela en la república del perú por favor sírganse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad se declara aprobada entonces la autorización solicitada por el ministro del poder popular para las relaciones exteriores y se remite a la vaceta oficial a los fines de la correspondiente publicación siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria en consecuencia agotada la materia se levanta la sesión muy agradecido a las diputadas y a los diputados que atendieron la convocatoria a esta sesión especial y con los que no la atendieron ya hablaremos así es amigas y amigos de AMTV de esta manera termina la sesión número 51 del día de hoy jueves 21 de octubre donde se debatieron cuatro puntos del día el primer punto del día de hoy fue el proyecto de acuerdo en respuesta a la proposición 034 del congreso de la república de colombia aprobado el 19 de octubre del 2021 es importante esta ley o este proyecto que se está que se aprobó el día de hoy en la asamblea nacional donde tuvo la intervención de dos diputados comenzamos con el diputado Timoteo Zambrano que resaltó la importancia de entendernos más allá de esa visión ideológica de un gobierno también la primera vicepresidenta de la asamblea nacional de la república boliviana de Venezuela Iris Valeras pues ve beneplácito que todo el esfuerzo que ha realizado el gobierno de este nuestro país haya sido totalmente positivo y que ya esté recogiendo los frutos para este para esta nuestra nación también la asamblea nacional responde a la república de Colombia de manera positiva eso lo comenta la primera vicepresidenta de la asamblea nacional por otra parte este acuerdo es muy importante que tengamos en cuenta que fue aprobado por unanimidad y la asamblea nacional crea una comisión parlamentaria rápidamente voy a comentarles que esta comisión está conformada voy a leer a los diputados que están conformando esta comisión Timoteo Zambrano Asia Villegas Julio Serpa Emma Díaz Grecia Colmenares Héctor Zambrano Juan Romero y Carlos Martínez esta comisión pues de inmediato por la petición del presidente de la asamblea nacional pues les pidió que se reunieran de manera inmediata en el salón de los escudos del palacio federal legislativo asimismo designa una comisión mixta conjunta con el congreso de Colombia y el congreso nuestro congreso nuestro poder pleno y potenciario de la asamblea nacional de la república olivariana de Venezuela rápidamente puedo comentar que está conformada o algunos de sus integrantes son Timoteo Zambrano Julio Serpa Carlos Omollón Emma Díaz Grecia Colmenares Héctor Zambrano Jesús Suárez Gustavo Rangel Carlos Martínez la diputada Aurora Paredes Oscar Rondero José Gregorio Correa y Luis Romero todos esos diputados que acabo de nombrar van a formar parte de esta comisión mixta con el congreso de Colombia y nosotros Venezuela saltamos rápidamente también a lo que es el segundo punto de se debatió el día de hoy en la asamblea nacional segundo punto del día proyecto de acuerdo en repudio al secuestro del diplomático venezolano Alex Sack por parte de los Estados Unidos en complicidad con las autoridades de la República de Cabo Verde es importante que tuvo también en la intervención de Juan Eduardo Romero Elgardo Ramírez ellos dieron su rechazo a estas decisiones del secuestro eso no fue extradición de ese diplomático venezolano del secuestro de nuestro diplomático venezolano eso fue un acuerdo totalmente aprobado por mayoría calificada es el presidente de la asamblea nacional de Venezuela pidió la difusión de este acuerdo por todos los medios de comunicación digitales redes sociales para difundir lo que se está sucediendo y difundir lo que la asamblea nacional decidió por otra parte pidió que sea enviado a su esposa Camila Fabri de Saab en solidaridad con todos los familiares de este diplomático venezolano por otra parte saltamos a lo que son el punto 3 y 4 vamos a dar el punto 3 que es considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de la Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano César Gabriel Trompis como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado Plurinacional de Bolivia esto contó con la intervención de la diputada Azucena García donde habló un poco del ciudadano César Trompis a toda su trayectoria y lo bien puesta y lo bien posicionada que va a dejar a nuestro país en la República Plurinacional de Bolivia este acuerdo o esta autorización ha sido aprobada para el nombramiento de César Trompis como embajador de Bolivia finalmente tenemos el punto número 4 que es considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de la Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Alexander Llanes como embajador extraordinario y pleno y potenciado de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Perú para esto contamos con la intervención de Gilberto Prieto donde comenta rápidamente puede resaltar que el ciudadano Alexander Llanes está digno representante de nuestra nación en Perú solicitud aprobada por unanimidad para el nombramiento como embajador de la República de Perú al ciudadano Alexander Llanes amigas y amigos nosotros somos ANTR Región Bajo Venezuela en Instagram y en nuestro Twitter ANTR Venezuela donde podemos tener toda la información que sucedió el día de hoy en la Asamblea Nacional allí puede estar el día de las noticias nacionales, internacionales y de deporte y por supuesto parlamentarias en nombre de todo mi equipo de producción de prensa todo mi equipo técnico de ANTV muchísimas gracias por la sintonía y será en una próxima oportunidad que tengan excelente tarde y que estén muy bien ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina